Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer para el canal de Hora del Saqueo. Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre la campaña KORNE especial porque ha habido novedades muy trascendentales en lo que son los intereses de esta campaña que estoy llevando a cabo desde hace un tiempo para acá. Ahora, sobre todo, o lo principal de esto, es comentar que hay, o que ha habido esta semana, una actualización muy grande o una actualización bastante grande del mod principal que estoy utilizando para esta campaña que es Ultimate Chaos, ¿vale? Ultimate Chaos, como queréis llamarle. ¿Qué pasa? Que este mod, que en principio era el 1, ahora mismo pasan a ser 3, os dejaré todos los mods en la descripción para que le echéis un vistazo, tenéis que tener los 3 para poder jugar con este mod. Y se ha actualizado de una manera bastante bestia y eso evidentemente era una cosa que yo me temía porque me temía que en algún momento podía haber ciertas modificaciones puntuales, pero no me esperaba una actualización tan grande, ¿no? O un trabajo tan grande por parte del modder, lo cual hay que aplaudir porque me parece genial lo que ha hecho, la mayoría de los cambios que ha hecho me parecen geniales, pero afectan... Hay una serie de bugs que ahora vamos a comentar. Antes de analizar las unidades nuevas que hay, ese tipo de cosas, ahora lo iremos viendo. Voy a comentar los bugs que han aparecido en campaña, que ya os digo, voy a tratar de tranquilizaros porque a mí también casi me da algo cuando paso esto, cuando vi esto. Y es que la campaña en principio no está en riesgo. Es decir, pudiera haber o pudiera ocurrir algún tipo de bug que reventara el juego o que hiciera tipos de cosas, pero... Afortunadamente los bugs que hay ahora mismo, o los que he detectado yo, que ya he hecho varias pruebas y he hecho varias cosas para testearlo, no afectan de una manera en la cual la campaña sea irreparable. Entonces, eso es positivo. Pero bueno, vamos a tener que lidiar con una serie de problemas. El primero de ellos es lo que afecta directamente quizá a los generales, ¿vale? Y es que como podéis observar, sobre todo si lo comparáis con un tal y como dejamos en la campaña, ahora mismo hay un bug que se produce... Y es que las unidades que están en el modo de acampada desaparecen en ese sentido, ¿vale? Hay un pequeño fallo, hay un fallo aquí en el este y por lo que sea desaparecen momentáneamente del este. Es un bug que visualmente es una putada porque voy a tener que ir a abrir este panel cada vez que quiera ubicar algún tipo de cosa que esté en modo de acampada. Pero bueno, es una cosa con la que puedo lidiar mediadamente y que no afecta de ninguna otra manera. Entonces, por mí está bien, no hay problema con eso. Es un poco incómodo, no os voy a decir que no, pero bueno. Han metido también el desgaste, ¿vale? Que era una cosa que estaba en la campaña original del caos, que pones dos ejércitos al lado y se llevan mal, lo que sea, y tienen desgaste. Que era una cosa que yo estaba a favor de que la quitaran porque realmente no tiene sentido... Si tú no tienes unidades de dos marcas distintas del caos, no tiene demasiado sentido que se peleen entre ellas y tal. Eso va a añadir un componente de dificultad, el que vuelva a aparecer esa mecánica va a añadir un componente de dificultad. Pero también es verdad que a lo mejor va a haber momentos más divertidos en la campaña, se van a producir refriegas más complicadas. Va a haber mucho más riesgo de que yo pierda a los personajes, eso totalmente estoy seguro. Porque puede haber situaciones de tres contra uno, situaciones en las que yo me tenga que castigar a las tropas con el desgaste para hacer frente a varios ejércitos a la vez. Entonces, esas situaciones se van a dar y van a ser complicadas de lidiar con ellas. Pero más o menos podemos lidiar con ellas. Yo creo que visualmente ese es un problema. Y el tercer... Y... Un problema que he detectado, el tercer bug, es que voy a tener que... Por ejemplo, aquí Dajeon lo tenemos por aquí, pero le pasa lo mismo que a Murr cuando se pone en acampada. Como Dajeon está en acampada, pues le pasa esto. El problema, o un problema que voy a tener que lidiar de una manera... Pues bueno, ya sabéis... Es que voy a tener que volver a reiniciar a Baphomet, ¿vale? Baphomet, debido a los cambios en los archivos que han hecho y demás, se ha convertido en el enano blanco de una manera misteriosa que no sé deciros por qué ha pasado. Pero es así. Se ha convertido en el enano blanco. Quizá el convertirse en el demonio de Karazakarak le ha maldito, ¿no? Ha sufrido una maldición enana y se ha convertido en el enano blanco. Lo voy a tener que reiniciar, es una putada. No sé muy bien cómo lo voy a hacer todavía. Probablemente, no sé. Ya miraré cómo puedo hacerlo y demás, pero lo voy a tener que reiniciar. A lo mejor simplemente lo tengo que sacrificar. Probablemente es lo que haga, directamente sacrificarlo, porque no tiene mucho sentido. Está en nivel 1, lo afortunado es que está en nivel 1. No hemos invertido mucho en él, entonces no hay mayor problema. Entonces, reiniciaré a Baphomet porque es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Y aparte de eso, pues nada. Continuar con la campaña tal y como está, se pone un poco chunga la cosa en ese sentido. Y hay ciertos cambios, hay otro bug que también es importante, pero que tampoco va a afectar demasiado. Es el de el árbol de tecnología, que no lo puedo ver en cualquiera de estos dos ejércitos, no pasa nada. Han cambiado la estructura de edificios. Eso lleva un consiguiente cambio en cosas que yo ya tenía hechas, cosas que no están hechas y que a lo mejor yo ya tenía en su momento. Por ejemplo, esto es un edificio que lo han cambiado y lo tengo que volver a hacer, ese tipo de cosas. Tengo que volver a hacer el edificio del cañón infernal también, cosas así tengo que volver a reiniciar. Pero lo más importante quizá es que esta nueva fase del árbol de tecnologías no la voy a poder conseguir. La han hecho en una fase 6 del árbol de tecnologías, donde se te habilita la oportunidad, que es una cosa que no estaba antes, de poder convocar a un gran demonio, porque ahora iremos a ver visualmente, comprobaremos a esos grandes demonios que han metido nuevos. Se habrá posibilidad de reclutar a un gran demonio al estilo, por ejemplo, Sagot. Puedes contar con un devorador de almas, con una gran inmundicia o con un señor de la transformación. Los puedes meter como tropa, como si fuera un Sagot, un gigante o una cosa así. Y yo no voy a poder tener esa opción, voy a poder tener mi devorador de almas, pero va a tener que ser un comandante de ejército. De hecho, a mí me gusta más el comandante, porque el devorador de almas es el Baphomet, que es como el que era Baphomet, lo visteis ya en el Estero de los Enanos, pero el devorador de almas comandante, ahora lo veremos a sufrir un cambio visual. Entonces, son pequeños bugs con los que voy a tener que lidiar, pero que no interrumpen la campaña, lo cual es afortunado. Voy a tener que desactivar algún mod también, eso os lo digo, pero para que funcione bien. Y, por ejemplo, esta semana o este domingo que estáis viendo este vídeo, no va a haber episodio de campaña, lo voy a posponer hasta el domingo siguiente, para dar tiempo a que el creador del mod, porque hay bugs y tal, a lo mejor se soluciona incluso alguna de las cosas que ya tenemos aquí puestas. Hay bugs que se podrán solucionar a lo mejor, o hay bugs que se tienen que solucionar. Entonces, le voy a dar una serie de días, le voy a dar probablemente una semana o una cosa así, desde que estoy grabando este vídeo, para que todo se estabilice, que todas las cosas que a lo mejor tiene ya pensadas cambiar, o todo el feedback que le estamos dando los usuarios de este mod puedan cambiarlos. Entonces, la campaña no está en riesgo, la campaña va a seguir, ¿vale? Va a continuar, un suspiro de alivio para mí, sobre todo, porque me temía lo peor, cuando vi la actualización, sobre todo las características de la actualización. Pero bueno, hay cosas bastante interesantes, como os digo. Ahora vamos a ver, aquí tengo un par de ejércitos ya creados, porque, bueno, Slann es quizás el que tiene menos novedades, porque el guardián de los secretos no lo han hecho todavía. Han hecho los grandes demonios, por ejemplo, vamos a verlo aquí ahora. Vamos a meter una serie de tropas que no habéis visto, quizás, tampoco. Vamos a meter a esto, vamos a meter esto, vamos a meter esto. Vamos a meter esta gente, vamos a meter, a ver dónde están los Plague Warriors, aquí están. Guerrero de Zen, guerrero de tal, vale, esto más o menos está. Caballeros de Nurdre, vamos a verlos también. Vamos a mirar a... Vale, sí, los portadores de plaga, que los han hecho... Bueno, los portadores de plaga ya estaban. También hay que decir que hay una novedad importante, y es que ha habido un reskin bastante importante. Ahora, sobre todo lo veréis con las unidades de corne, que son las que ya habéis visto, o las que ya me encargué de enseñaros en su momento. Pero bueno, creo que Nurgle... A ver, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto... Bueno, lo más importante es la gran inmundicia, ¿vale? Sinceramente, lo más importante es esa novedad. Luego, en Zench, ha metido una serie de cosas, por ejemplo, ha metido a un Exalted Lord of Chain. Este ya estaba, por ejemplo, pero esto no estaba, varían los colores. Y luego, por ejemplo, tenemos el Señor de la Transformación. Vamos a meter un poco de todo para que veamos el máximo número de cosas. Vamos a meter los elegidos de Zench, que diga. Vamos a meter guerreros de Zench. Vamos a meter... De Zench, más o menos. Vamos a meter los caballeros también. Ay, por ejemplo, también hay demonios menores. Esto no estaba antes. Los horrores rosa, me parece que son. De... De Zench, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí en un momento. Vale, yo creo que de Zench, más o menos, podemos tirar con esto. Si hay alguna cosa... Ya os digo, lo suyo es que si queréis ver todo, todo, todo al detalle, os metáis en el mod y lo veáis vosotros mismos. Si tenéis curiosidad por alguna cosa. Y ahora vamos a ver, más o menos, lo que os decía. El cambio visual, que supone... Es mínimo, pero por ejemplo, a mí me gusta. Le han puesto al devorador de almas comandante, que es el que vamos a poder reclutar en la campaña. Le han puesto una armadura. Entonces, a mí, eso sí me mola, ¿vale? Vamos a poner aquí... De hecho, hay otra novedad también con respecto a los personajes, y es que les han puesto montura. El campeón de córner lo han hecho una pequeña reskin. Ya no tiene fuego en el arma. De hecho, le han puesto... Le han cambiado, mínimamente, le han cambiado el aspecto. Y le han puesto un corcel. Ahora lo puedes montar en corcel. Y, por ejemplo, los devoradores de almas. Fijaos que esta era la versión previa, más o menos, del que teníamos nosotros. Y esta es la versión nueva, que le han puesto una armadura. Me gusta más con armadura. Sigue sin ser perfecto, evidentemente. Y cuando veáis un devorador de almas, de verdad, lo vais a flipar bastante. Pero, bueno, me mola. Me mola más con armadura y ya está. Todas las unidades de las marcas también han sufrido un reskin. Y es un reskin acertado. Por ejemplo, los guerreos de corne están más pulidos. Se ven visualmente más pulidos. Están mejor. Se ven más bonitos en ese sentido. Las texturas están mejor hechas. Ha habido una colaboración por parte de varios creadores del mod, que está muy bien. Los Skulltakers que visteis en la batería de eventos los han cambiado. Ahora son... Se parecen, lo podríamos llamar así, unos elegidos de Dageon, ¿no? Son muy parecidos a él en ese sentido. Les han puesto cosas distintas, ¿no? Y tal. Y les han hecho también un reskin, ¿no? A todas las tropas que había antes, les ha hecho un reskin de este, ¿no? Entonces hay cambios. De hecho, fijaos que... Aquí... Por ejemplo, podemos ver un poco la comparación. Pero, bueno, para mí, la mayoría de los reskin es bastante acertado. Joder, no sé dónde está. Ah, claro, que está aquí la zona de despliegue. Bien, por eso tal. Ah, vale. Los Caballeros de Corne también los han cambiado. También han hecho una serie de nerfeos y una serie de ajustes a las tropas que también yo creo que van a ayudar a que el mod esté mejor. Ah, está todo bastante guay en general. Los Caballeros de Corne, pues yo creo que también los han mejorado. Se ven más chulos y demás. Fijaos en las emblemas que tienen en los escudos y demás. Son bastante, bastante guays y demás. Algunos quedan mejor que otros y tal, como siempre. Pero está mejor. Yo creo que la calidad visual ha mejorado. Aquí tenemos los Mastines de Corne que no los he reclutado todavía en campaña, pero los tenemos por ahí. Esta gente no ha cambiado. Los demonios no han cambiado. Realmente es porque no tienen, yo creo, mucho material con el que hacer. Quizá lo único que podrían haber hecho es, al igual que con el devorador de almas, meterle una armadurilla por ahí o algo de eso. Es quizá lo único que podrían haber hecho, pero no lo han hecho. Y en cuanto a novedades de Slanes, han metido carros de Slanes. Con estos ponis, unicornios de Slanes que han metido y tal. Se han metido estos carros. Creo que las tropas en general de Slanes no las han... Creo que hay un reskin de algunas tropas. Creo que sobre todo se ven más pulidas las texturas y demás. Porque, como os digo, como este mod ahora lo compone en tres, hay un mod solamente dedicado a texturas que ha sido colaborado por otra persona. Y creo que se ven mejor las cosas. Aquí tenemos un cañón de Slanes, que no deja de ser un cañón infernal, pero tendrá alguna característica diferente. Tenemos a los Slanes Blaze, que también los han retocado. Ahora también se ven más pulidos, se ven más chulos. A mí me gustan más, como se ven ahora. Están bastante más chulos ahora. ¿Qué más tenemos? Chosen Sword Master. Estos no estoy seguro de si los han cambiado mucho, no los tenía muy vistos. Luego tenemos... Han metido las diablillas de Slanes. Que no estaban antes tampoco. Que son demonios. Tropa de infantería de demonios. Han cogido bailarinas y las han hecho así un poco tal. Aquí las tenéis. Bueno, quizá, ya os digo, con las herramientas que tienen no es lo más esto. Y quizá estas unidades no sean lo más guay del mundo. Pero bueno, están ahí. Las diablillas quizá no es algo que vayamos a ver probablemente en campaña. Ni siquiera ya que hemos pasado el reto de Slanes. Ahora nos iremos a por el de Nurgle, pues tal. Entonces, ya os digo, ahí reskin están más suavizadas las texturas y demás. Están mejor. Voy a comenzar batalla para que veamos el ejército enemigo. Para que veamos las cosas. Si no, ahora haremos una triple amenaza de demonios o algo así. Cositas. A ver, vamos a empezar por aquí. Tenemos los Bringers of Chains, que son elegidos de Fence. A mí no me convencen mucho. Tenemos los Guerreos de Fence, que por ejemplo, estos sí me gustan más. Me gustan más, me gustan más sobre todo porque los escudos dan mucho juego. Les ponen estas movidas aquí en los escudos, que les dan ciertas variantes que molan bastante. Lo mismo pasa con los Caballeros. Caballeros se han quedado bastante bien por eso, porque les han puesto esos escudos y tal. Y molan bastante. Estos son los horrores rosa. Los horrores son los demonios que estaban en el juego de tablero. Que de hecho han cogido driades y los han puesto de color rosa. Los horrores eran una cosa que tú matabas un horror y se convertía en dos. Me parece que era un horror de Fence. Tú lo matabas y se convertía en dos de otro tipo. Era una cosa bastante divertida. Esa cosa no la han podido hacer. Estos van a ser horrores de Fence, horrores rosa de Fence. Pero no se van a dividir cuando los mates. No creo que tengan la capacidad de hacerlo, simplemente es así. Luego, por ejemplo, tenemos los Caballeros de Black que ya estaban antes. Con la dotación, que son medio zombies y tal. Aquí tenemos los Guerreros de Nurgle. También los han pulido. Están bastante mejor. Están muy, muy chulos. Me gustan mucho los Guerreros de Nurgle. Tenemos al Exalted Lord of Change. Que también me parece que es una novedad. Fijaos este señor de la transformación con un esquema de colores. Ciertamente me parece un periquito. Quizá no me gusta mucho este esquema de color, pero hay otros. Por ejemplo, aquí tenemos al otro señor de la transformación que es un Sarthor a él. En blanco, ¿vale? Con un esquema de colores blanco que me gusta más. Me gusta más. Este es un quizá demasiado verde. Demasiado periquito. Demasiado loro, como queréis llamarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la gran inmundicia de Nurgle. Que es el gran demonio. Han cogido un... ¿Cómo se llama? Un engendro del caos y lo han transformado. Lo han hecho gigante. Lo han puesto de verde y tal. Tiene un curro enorme. No termina de ser lo que es una gran inmundicia de miniatura. Que yo entiendo como gran inmundicia. Pero está bastante guay en general. Y bueno, tenemos un paladín. Este es el paladín. Y este es el señor del caos de Nurgle. Que también me parece que están algo más pulidos y demás. Pero bueno, están bastante guay en general. Aquí tenemos los elegidos de Nurgle también. Que van con sus guadañas y tal. Están bastante chulos. Los caballeros de Nurgle también. Como os digo, los caballeros están en general bastante guays. Y estos son los portadores de plaga. Que son los... Digámoslo así. Los demonios. O lo que han querido hacer como demonios de Nurgle. Han cogido troll. Los han hecho más pequeñitos. Los han puesto así como de verde y tal. Dan medianamente el pego. Porque los portadores de plaga no eran demasiado guapos. Tampoco en general. O sea que les han puesto así como las cicatrices. Y tal que tenían los trolls. Les han puesto verdecitos y tal. Y medianamente dan el pego. Es un poco igual que con los desangradores. Como os digo. Que son una especie de demonios que tienen... Vamos, que se basan en hombres bestia. ¿Vale? Los demonios. Pero en general están bastante guay. Todas las cosas. Dan ciertas novedades. Se aplican muchas novedades a lo que es la campaña y demás. A los funcionamientos. Esto no sé qué coño es. Vamos a salir un momento y vamos a hacer un medio combate así divertido de demonios y demás. Ya está. Voy a quitar... Voy a quitar todo esto. ¿Vale? De hecho lo que podría hacer es directamente esto. Vamos a hacer... Vamos a juntar a los demonios más importantes quizá. Vamos a meter este en este bando y voy a meter en este en este bando. No hay guardiéndolos secretos de slanes. Quizá es el problema. Quizá la gente que le mole más slanes es el problema que puede encontrar y demás. Pero en términos generales... Creo que debe ser complicado hacer un señor de esos. Debe ser bastante complicado y por eso no está incluido. Así que... Las novedades más importantes son esas que os digo. En general. Y sobre todo el hecho de que no nos va a afectar en principio en campaña. Con lo cual... Pues... A ver que me están tirando magia ya. ¿En serio? Joder. Esto es como una especie de... Hostias. Es una especie de se tiran predetiles. Aquí tenemos un duelo mágico interesante entre los señores de la transformación. Pero bueno. Está bastante chulo. Vamos a pelearnos con el pajarraco este. A ver que tal. Las animaciones y ese tipo de cosas. Vamos a verlas aquí rápidamente. No creo que estén muy pulidas. Hombre, por ejemplo, se cae. Se cae. Cuando te cargan y demás. Eso está bien. Reflejado, pero... Pero bueno. La verdad que el combate este va a ser demasiado caótico, yo creo. Pero bueno. Lucharemos. Hostias. Vaya pedazo de hostia. Me acabo de meter. Esto está siendo aquí quizá demasiado problemático para el bando que conforma mi devorador de armas. Hostia. Me está tirando todo el rato este pedazo de cerdo. ¿Cómo coño lo hace? No lo entiendo. Hombre, eso sí. Me está tirando, pero no me está haciendo una mierda. Eso también os lo digo. No me está haciendo mucho daño. Así que nada. Vamos a cargar. Y hay mucho fulgor también de magia. Debe ser que a esta gente les han puesto unas magias de proyectil. Quizá hayan cambiado las magias que os comentaba el otro día en su momento. Ahora, por ejemplo, lo estoy tirando yo a él. Bueno, nos hemos caído los dos, de hecho. Está divertido, ¿eh? Y desde la verdad que ver a los bichos estos pelear aquí es bastante curioso. Vamos a pelear aquí hasta... No sé, si no puedo acelerarlo un poco porque parece que son bichos que están estadísticamente también. De hecho, creo que este tiene regeneración, si no me equivoco, y tiene sus magias. O debe tener algún tipo de magia de curación. Vamos a meternos el golpe de tal heroico. Joder, apóyame, pajarraco asqueroso. Vale, ahora se han cambiado las tornas. Ahora vamos a luchar contra el... La gran inmundicia. Pero bueno, le están metiendo aquí... La verdad que la magia, joder, me gustaría quizá haberme metido yo a un mago. Para ir viendo y para ir tirando esas magias yo. Yo mismo, pero fijaos que el pedazo de cerdo este del demonio es muy resistente. Quizá sea el gran demonio de Nurgle. Tiene una vitalidad bestial. Pero bestial. O sea, tiene mazo de vida. A ver cómo tiene este. Este tiene... Bueno, también hemos perdido y tal, pero... El valor básico del Exalted... Vamos a verlo un momento. Exalted Lord for Change. 5.700. Yo creo que el segundo que más vida tiene es este. Y el que más vida... O sea, le han puesto 9.000 de vida. A este señor, en serio. O bueno, casi 9.000 de vida. Eso yo creo que se han pasado bastante. Y aquí me acaba de reventar con un proyectil mágico. Me parece muy bestia, eh. La gran inmundicia. Sinceramente. Quizá podamos jugar con eso en el desafío de Nurgle. Aparte de que metamos un... Señor del caos de Nurgle. Como rival de Dageon. Podemos hacer un juego entre Baphomet y la gran inmundicia. O tratar de enfrentar hordas demoníacas. Ese tipo de cosas para la próxima batalla de evento puede estar bastante chula. Voy a tratar de ayudar al otro pájaro. Principalmente... Fijaos, aquí se... Aquí se cae este bicho. Pero bloquea bastante el terreno. Aquí se están quedando como colapsados un poco. Voy a tirarle al suelo otra vez. O le voy a tratar de dar una paliza a este. Vamos a ver si... Concentrando el fuego sobre el señor de la transformación este... Podemos lograr... Luego focusear a este señor. Vamos a pasarlo un poco de rápido así tal. Y... Siguen tirando magia de vez en cuando la gente aquí. La verdad. Vamos a meter el golpe de tal heroico. No creo que afecte demasiado. Esta gente debe tener bastante resistencia. Debe tener algún tipo de resistencia. Esta gentuza. Y eso es lo que está jodiendo. Este señor me parece muy bestia. O sea, me parece... Tiene para regenerarse o cosas así. O algo. Me lo estoy fumando yo porque... Me defensa cuerpo a cuerpo. Causa daño. Sí, tiene para restablecerse. Esto yo creo que le han puesto... Lo de la regeneración me parece a mí que es el aido de las manos. De hecho, ya me acaban de matar y pronto caerá este otro pajarraco. Pero me parece que la gran inmundicia... Me parece una bastada de personaje. Este debe ser que le tienes que matar a cañonazos. O lo tienes que matar de alguna manera así. Y vamos a verlo ahora si no un momento. Porque es que me parece muy vasto. Me parece muy vasto este señor. Tengo que testear las cosas de este mod. Para luego poder equilibrar y demás. Pero... Es cierto que en términos de combate y tal. Cuerpo a cuerpo y ese tipo de cosas. Y demás... Sale perdiendo quizá con respecto a otras cosas. Pero claro, le han puesto... Algo que causa daño y veneno al mismo tiempo. Lo cual me parece muy vasto. Esta habilidad... De hecho es que tiene magias y... O sea, es que tiene de todo. Tiene una de estas que te aplica veneno. Tiene para restablecerse y resistencia de daños. Tiene para causar daños de combatientes. Esto hay que mirarlo porque me parece que la combinación de habilidades que tiene... Esto es regeneración constante. Que para un bicho que tiene casi 9000 puntos de golpe... Tiene una regeneración constante... O sea, imaginad. Es que le tenéis que clavar... Esto me parece que yo creo que es un error. Que le han metido... Me parece un error la manera en que han configurado esto. Porque... Hay que meterle casi 12000 puntos de golpe a este bicho para matarlo. Entonces... Me parece muy, muy vasto. Contrarrestar eso. Sinceramente. Y luego, ¿qué más? Porque tendrá salvación especial. Que solo se han metido varios demonios. Voy a quitarle estas cosas para... Poder ver mejor las cosas de base que tiene. Tiene... Inmune a la psicología. Inmune a la vigor. Causa terror. Eso lo tienen más a nuestros demonios. Atacante de asedio. Resistencia a los proyectiles. 40%. Me parece también un poco vasto. Y demás. Pero creo que lo tienen... Vamos a mirarlo aquí. Resistencia a los proyectiles. Eso se lo han puesto a todos igual, más o menos. Lo de inmune a la vigor. Inmune a la psicología. Causa terror. Se lo han puesto a todos, pero... Me parece muy, muy bestia lo que han hecho con esta gente. Sinceramente. Han puesto unas cosas muy, muy bestias. Lo iremos mirando de todas formas. Iremos... Yo trataré de hacer los testeos necesarios y demás. De cara a futuras batallas de evento. Pero bueno. Aquí tenéis este mod. Eso lo he presentado más o menos para que veáis. Cómo va el tema y para informaros como un update de cómo va a seguir la campaña. Y los problemas que vamos a tener que afrontar dentro de poco. Espero que para cuando grabe el siguiente capítulo. Haya algún bug que se haya solucionado. Que haya alguna cosa que se haya podido solucionar. Pero ya os digo. En caso de que no se solucione y no afecta a lo más mínimo. Va a afectar al modo de jugar la campaña. Pero no va a afectar estructuralmente a la campaña. Entonces. En ese sentido. Tranquilamente. Vamos a poder continuar. Y bueno. Pues echarle un vistazo. Como siempre en la descripción. Los links a los... A los temas estos del mod. A los tres mods que necesitáis para conformar este. Y nada más. Por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.